a ver tampoco tampoco es tan importante reinicio vale te había mandado justo un mensaje por portal que estamos en el audi en el auditorio en el auditorio pero yo con esta gente porque justamente algunas personas estuvieron comentando de que a principios del año que viene tienen pensado sacar el meme o de esta uos muchos de nosotros somos fanáticos pero si tienen miedo pues si es verdad que van a hacer servidores y tienen muchísimo miedo con razón también te voy a decir porque ya han visto el desastre que hay y eso solo pasa bastante en la comunidad es que siempre somos los mismos es que es que osea los problemas que hayan en 5M los va a haber en 3M los va a haber en Arma 3 los va a haber en Star Wars patatas fritas eh con con poder y los va a haber en Mi Little Pony es que somos siempre los mismos siempre que hay roll estamos todos es que nos da igual osea la piña que nos da que nos gusta el roll nos gusta el roll Ya sabes, nos da igual donde. Chaves. Pero si, para que te hagas la idea, yo empecé a rolear, ¿vale? En el SAM, sabes cual es, ¿no? Si, si. Yo empecé a rolear en el SAM y hace como 5 o 4 añitos me volví a encontrar roleando a Peña, con la cual la había roleado yo de pequeño en el SAM. Ya sabes que es como, rollo gente que tenía que agregar yo en Skype. Con la cual he hablado yo en Team Speak. Claro pues, como ves eso y dices. Tío, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Si, algo estamos haciendo mal si, si somos siempre los mismos. Porque el problema sobre todo es ese. Es que somos siempre los mismos. Y que terminas el... El rol. Y realmente te quedas pensando. Y te... Yo he hecho lo mismo que he hecho hace 7 años. Solo que ahora con mejor ordenador. Ya está. Cuidado con dispara. Atentos a la cera. Lo que delante. En plan que estoy haciendo... Estoy haciendo... Historias totalmente distintas pero que... Es lo mismo, tío. Solo que de vez en cuando aparece un bond de ruedas. Y quizás pasen dos años y ya nunca más sea Robert, pero a lo mejor aparece, como tengo ahora en Red Dead, a Iván. Y a lo mejor luego ya no será Iván y será... quien sea, ¿sabes? Pero... Pero que siempre será un poco lo mismo. ¿Sabes? La esencia al final es siempre la misma. Que son personajes llevados a lo psicológico. ¿Sabes? Pues yo que sé, personajes... Que se dediquen mucho a la manipulación, personajes que se lleven mucho al ámbito de... Llevarse a la gente, a su... A su... A su... Me saldrá. No me caso. A su rinconcito, ¿sabes? A lo capullo. Pues qué pasa, es que también son personajes que me traen mucho problema. Porque no, claro, siempre tienen que ser lo que tal diga. Y es como... No es que mi personaje es así. No, no es que... Sí, yo hay veces que hay planes que me gustan más lo... Joder, me acuerdo yo una vez, en la época de... Que estaba en el lago, tío. Que... Que me interesaba mucho más lo que Glenn había comentado, pero... Yo era Robert. ¿Sabes? Yo tenía que llevármelo a mi lado. Mi idea era mucho más cómoda, y mucho más sencilla, y mucho más todo, pero... Pero era Robert. Es lo que me ha pasado a mí también. Que quieras tirarlo hacia mi lado, o hacia un lado neutro. Y yo sabía que me iba a llevar mal. ¿No es suerte del mundo? O algunos cuantos, sí. Yo creo que sí. Al final ese es el tema. Es más bien un... Para... Para hacer bien un personaje. Muchas veces te vas a comer mucha polla. Te vas a comer mucha bronca de gente que dices... Joder. Porque lo peor es que... Hasta cierto punto, si no fuese rol, ¿Sabes que tienen razón? Es que entiendo el enfado muchas veces. Yo por eso muchas veces me da pereza, y por eso es por lo que digo que me... Yo en cuanto pueda me pido una consola y le doy por culo a la comunidad de PC, tío. Porque quitando... Quitando a cuatro o cinco amigos... En plan, que considere amigos, amigos... Solo me ha dado desgracia... Y dinero. Lo que me ha dado de dinero... Lo que me ha dado de dinero me lo he gastado en psicólogo. No te digo yo... Lo que me ha dado de dinero... Claro, es que... Es en plan... Lo que me ha dado... Es... No me ha dado de dinero... No me ha dado... Es uno de los tipos mayores... Es una persona de tiempo más... Yo te estoy diciendo que este tipo ya lleva... por su tiempo. Dice que los roleplays con el dinero, con el sistema de montaje, que es el que hay para perdonar a esa mierda, genera mucha toxicidad. Sí, porque al final el que más dinero... ¿No es como en la vida real? El que más dinero tiene, más tiene. Ya está. Porque, por ejemplo, este hombre vio que una vez yo engañé a darme un ejemplo bastante de cuadro, yo vivía absolutamente el sistema de las máquinas. Yo aceptaba el apoyo para apagarle la máquina, el no acercar a la máquina. Pero jamás. Y el servidor pudo jugarlo hace casi un medio año, sin mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo estaba encima del espacio de la máquina. Sí. Porque yo les enseñaba lo que tenían que hacer. Oye, también es un error. No enseñan a cómo actuar de forma activada. Ya. Venga. Y ni tienes amigo mío. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Eh, en plan, no soy amigo mío. Que ninguno del staff es amigo mío. Ah. Ahí, ahí, ahí ahí. Ahí estará. Ahí está, ahí está. No sabes cómo está. Bueno, pues ahí está el tema ahí. Vamos a salir de aquí, vamos a entrar con Rosa. No puedo crecer que la gente se vaya a llamar. Es normal. Pero sabes que hay gente que sabe hacer las cosas. No, no. No te rayes. Una pregunta. Pregunta usted. Sí. No te rayes. No te rayes. No te ves. Que sigas. Que ya me has dicho una pregunta. Una pregunta. Yo en plan. Pregunte usted. Puntitos cargando pipi pipi. Pues es eso. De hecho es que justamente hubo gente de RedM que no los conozco pero conocen a los de Python y me habían comentado que es un desastre completo. Y yo dije, la mejor solución es que vuelvan a hacer una reunión, yo esté presente y que me dejan todos los informes de fallos que ha habido. Y no es escrito, no, no. Vídeos. No me fío de palabras. No me fío. No, yo tampoco. Porque después de ahí yo puedo, yo creo que la mejor solución, y esto lo hacen muchísimo los que dicen, es que haya algún grupo principal donde ahí pueden tomar medidas. Para que me fío, que da igual en qué servidores están o en qué comunidad, hay una comunidad superior que se encarga de, ya sabes, que cualquier mierda que haga el staff mal, ya se meten a esta gente, ya de una. Pero no sin joder a los usuarios como tal, sino poner control al staff, porque lo están haciendo mal. Ya está. Buenas tardes, me he colado. Hola. ¿Se ha colado alguien? Oh no. Bueno, vamos a ver. Hola. 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 Siga. Tranqui. No, no, no. No lo hayo. Septic. Diga. Sigue. Sigo. Hasta que vosotros me digáis. Septic, ¿sigue? No, sigue. Ya, es que me da cuenta, viejo. A ver, pues puede seguir, eh, que no pasa nada, que lo muerde. Porque le das pausa, y luego me pone a hacer un poco lo mismo. Pues, yo al final compuse esta idea y quiero saber la respuesta de todo el mundo. A ver. Están conformes absolutamente. Eh... Es que no sé, yo... ¿Me pueden ayudar a jugar? A ver... No sé cómo crees que te ayude a jugar Call of Duty. Eh... Es coger un mando o un tecloid ratón. Y jugar. Para prevenir. Doy un consejo. No hagas lo mismo que hacen los otros. Así destacas. Es que yo juego táctico, yo nunca juego a lo loco. Estoy lento, pero sí, cabrón. A ver, yo es que no juego... Eh... En Battles. Yo juego... Juego... En plan... Multic. Yo lo hago normal. La Call of Duty yo lo hago normal. Pues si me cojo asbas tipo... Pero esto asmas así tampoco... Ah, vale. Porque sé que tienen que atacarse pa encontrarme. No hay una... Como vería WilyRucks de la época a jugar táctico. O sea, yo no campeo. Yo juego táctico. Buena época de YouTube esa. Vale, Missy Ems se ha quedado embarazada y no se ni como, ¿cuándo? A ver, te pasa. Si, no, a ver, dime. Te llamo el poder de la trama. El poder del guion. Me he ido a comer, o sea, literalmente me he ido a prender la comida y he estado viendo un video mientras los dejaba a su puta bola mientras comí y ahora lo tengo aún así a punto de parir. ¿Qué pasa? Si, ¿qué? Ya ni siquiera sé apuntar bien. Es que eso lo aprendes jugando. Es que no sé qué consejos quieres que te den. Si no sabes disparar a la cabeza, apunta al pecho. Si el arma sigue muy para arriba, apúntase por el pecho. Porque cuando ya es caja, lo dais. Si el arma sigue más para abajo de pecho. Es que, claro. Es como... Es que a saber que vamos. Hombre, en el Modern Warfare 2 no hay ninguna que se vaya muchísimo, ¿eh? Yo creo que la única sería el AK, ¿no? Ni siquiera. El AK aquí lo han hecho realista, tío. O sea, se va. Ah, perfecto. Pero no se va... Vale, vale, vale. O sea, el AK del Modern Warfare 2, tío, por fin han hecho un Kalashnikov realista. Y lo tienen que hacer cuando no lo pueden llamar Kalashnikov. Porque llevan unos años que, por lo que sea, no compran licencias. No comento esto. Pero el otro día me contacto un grupo de ahí. ¿Alguien? ¿Eso? Si. Porque un amigo comento que estaba ahí. Yo tenía pensado para hacerla. Tenemos una impresora justamente en YouTube. Y dijeron que si podía hacer replicas de Star Wars para IZO. Y yo, uy. Uy. Un poco complicado eso, eh. Se puede, pero... Cuidado, eh. Pero dice, no, no, no. Nosotros vamos a bajar el mecanismo. Lo que queremos es en la... Ah, la carcana. Vale. Sí, la carcana. Porque justamente el instrumento que cojo yo es bastante duro. Si. Y yo me enteré que la impresora que me llevé yo, me dieron de prueba, podían venir metal. Si. Y digo, yo puedo poner aluminio encima de la capa. Oigan, no me voy de muerta, ¿eh? Para poder, sabes... Para hacer las imitaciones. Si. No te vas a caer. No te vas a caer. Qué. Es de metal. Bueno, es de metal también porque somos uno bestia la gente. Pero justamente me preguntan si puedo hacer armaduras que no pueden hacer daño. No, no, no. Espera. Pregunte al tipo que cuando le compré los planos para... Y dice, no, la armadura está hecha para que no te aparente el cuerpo. ¿Cómo? ¿Para que no te qué? Para que no te bloquee el cuerpo, porque muchas veces las armaduras no te dejan correr. No, no, no. Sí que te dejan y te puedes entrar en todo. ¿Qué? Porque el plástico que usas es flexible. Claro, porque tú al estar mucho tiempo puesta con ella, das calor, te escondes calor. Ese plástico se ablanda un poco, pero no tanto, ni se jode. Y dice que puede aguantar balines. Lo que pasa es que hay que darle una capa extra más. Literalmente es una impresión extra. Por eso le digo que no sé yo si para i-surf eso te valdría, porque... En el i-surf tienes que sentirlo. No, yo no te explico qué haces para que... No te he presionado. Lo que pasa es que no se rompe. Ellos no quieren que se rompe. Pero luego de eso a pasar no tienen ningún problema. No tienen ningún problema. Ya. O sea, yo pregunté para qué. Es que quieren comprármelas. Yo digo, no tengo una impresión y no tengo una impresión. O sea, que queda ahí, que queda ahí. En plan, que queda ahí, si llego a hacerlo en su día. Bueno, ya. Porque el visor... Por ejemplo, el visor que uso es de plexiglas. Sí. Es duja. Es que, o sea, da igual el segmento de todo... Es que el interior no te puede pagar una bala. Tengo que poder pagar el plexiglas una bala. Tengo unos milímetros un puloma. Es la que estoy usando yo. Por eso me cuesta un poco cortarla para darle la forma. Es una movida. Sí, es una movida, pero... No me esperaba que me encontrase oportunidades. Porque estaba con una mala rancha de trabajo. Ya me encontraste. Sí, no, no. Porque ahora con un requisito que me pide otro... Me pide una cosa y me parece absurda. Macho, te están pidiendo nómina. Una nómina que no puedo llegar a tener. Por las leyes. Sí, eso es...